¡Hola Patricia! Bueno, llegó el día de teñir y cortar Para el DIY de hoy vamos a usar... Este hace años que no lo uso este A ver, en teoría es lila Es lo que te gusta a ti Tengo guantes buenos, ¿quieres los guantes de peruca? No, este ya me va bien, gracias No, Patrick, que si no, no quedará igual de bien Estos se caen, Patrick A ver, a quien nadie se le ocurre pegar esto con maldito pegamento Me siento que cuando lo abres se rompe Pues al señor de la marca esta Se ha perdido la italiana Bueno, yo no hablo italiano Bella ragazza Atención Atención, consideraciones Me encanta el ruido Que ya probes Que ya probes Bueno, vamos a hacer un plano de este ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Venga! ¡Qué lila! ¿Qué te voy a sangrar? No, estoy haciendo vino Es más vino que... Mira, cierra, cierra que se está yendo toda la huella ¿Pero qué es eso? ¿Puedes repetir eso? ¡No! ¡Patrick! A ver, espera, que no te puedo abrir ¡Qué bien huele! ¡Por Dios! ¡Nifa esto! ¡Se te ha caído al suelo! ¿Qué? ¡Se te ha caído un poco al suelo! ¡No! O sea, huele... ¡Ay, sí que huele! Huele como tropical ¿Sí? ¡Oh, por favor! ¡Quiero comérmelo! Ella es maravillada ¿Qué estás haciendo, Cristina? Entender Enséñanos su braga Enséñala Vamos, es maravilloso este contraluz Que se ve una... Una mancha negra Con el fondo blanco Es eso No mire, no mire No enfoqué el montón de ruptas No lo enfoqué ¿Qué hace? La mat de la crícata ahí ¡Hola, guris! Bueno, mirad, este es el apaño que hemos hecho Que no lo he enseñado No he hecho el vlog después del drama que tuvimos El... Ayer, el sábado No, no, estaba muy out Estaba muy out Estaba preocupadísima por Bruno Bruno se hizo, lo siento por ser tan graciosa, pero diarrea en el sofá Así que el sofá está muerto De hecho, lo tenemos castigado, desmontado No se ve ahí fuera, en la otra parte del balcón Y de momento vivimos con este Y hemos hecho como este corralillo Y los dejaremos aquí cerrados porque así, si Bruno se caga, pues bueno Esto se puede limpiar, ¿no? En fin Patricia Hola ¿Qué estamos haciendo? Voy a por la mano Ah, ves, ves Que me la he puesto ahí en mi huerto Sí, al fresco para que se seque Ah, también pusimos el vinilo este He quitado las cortinas Y el comedor parece mucho más grande en las cortinas Me gusta mucho más Y ayer me dediqué a taladrar y poner mis plantitas colgantes Regar todas mis plantitas Me he hecho ahí otro rincón verde El contraluz es estupendo Y también he puesto esta tontería aquí Bueno, ahora vamos porque estamos haciendo Tomas falsas diría yo ya casi De el making of De cositas de Hack me Estamos preparando vídeos Y stories A ti y todo un poco pro Así que vamos a dejarlos en la mesa Porque nos entra la risilla Y luego no tenemos vídeos Así que... Oh no A mí me gusta ese vídeo ¿Te gusta ese vídeo? No, o sea, no lo subiría Pero en verdad es como... La manita ¿Me pinto la uña? Sí, un poquito Te voy a enseñar el vídeo a esta gente Mira que cuqueo el vídeo Que estamos haciendo Y de repente... Y de repente aparece la hand assistant Total A mí Y ahora... Me la llevo Es que me sale muchas gracias Y el tinte, ¿sabes? O sea... Coño... Que sí que llegamos a preguntar ¿A que sí? Muy bien Siri ¿Cómo lo he puesto yo antes? No estaba tan trambólico, ¿no? Yo que sí No sé Bájalo ¿Por qué no podemos bajar yo? Pues de aquí bajamos el teléfono Y yo hago así con la mano como si estuviera de oro Perdón Vale Vale Vale, pues comenzamos AhPP No ya Aparte AhP Ya Vestí la Vestí Ni Man, ¿verdad Ya Tu-tu-tu-tu-tu-tu Du-tu-tu-tu Du Tu-tu-du-tu Tu-tu-tu-tu Lebih Du Chee Je Vice Cué ¿Somos unos panorís? Somos unos panorís Correcto ¿Habéis visto el pelo de Cris? ¡Ah, es verdad! Que tiene hasta rizos y todo, eh Mira, qué estupendo ¿Cómo se ve por detrás? A ver, mira, tírate más para adelante Madre mía, se ve súper rizado ¿Sí? Yo lo veo bien Y de largo se ve estupendo Mira, qué bonito Bueno, se ven onditas Pero se ve muy mono Cristina está grabando un pack and order with me Mira, qué súper cuqui Ahora, estaba pensando otra cosa Digo que también no hubiera estado bien hacer eso con todos En plan, tenerlas todas aquí y hacer clink Una vez se nos hace un poco repetitivo, ¿no? Bueno, voy a hacer así Ya está Y no tiene nada Y no tiene nada Bueno, no tiene por qué tenerlo ¿Le ponemos un hackney? Ponle un hackney Claro, pues la cosa esta De que todo lo que queremos que sea reutilizable Y que podáis reutilizar el envase y todo esto No, pero el de envío no El de envío es reciclable Bueno, el de envío es reciclable Pero también es rollo No gastar por gastar O sea, no vamos a gastar pegatinas por gastarlas O gastar tinta por gastarla Eso no es sostenible Y estamos trabajando en que no os pase esto con las pegatinas Pero, y ya tenemos el truco O sea, para la próxima colección ya tenemos la solución Ruzuli Va a ser súper fácil de quitar el papelito Que ya se ha enviado Ya se ha enviado Ya está Pues que Cristina quiere grabar unas cosas Pero tiene una cacharra Que hace que se te mueva el móvil Espérate, es que hay que ponerlo recto Si no... Pero está, vamos Loco perdido No, está Loco perdido Hay que compensar esto Hombre, la vuelta que ha dado es de Loco perdido Mira, ahora ha cogido la cámara el colorcito Ha dicho, ahora voy a verlo bien ¿Veis? Ahora le veis bien la cara Lo siento Y están aquí los perris Mira Brunis Nunis Que ya se encuentra mejor Oh my god, Patricia Brunis Nunis What happens? Ella Espérate Ella, la vlogger flipada Espérate, es que no me acuerdo ahora cómo es A ver, señor A ver, señor A ver Si 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 Que me tengo que... ¿Y tú qué opinas? Mmm, perrinchis, perrinchis Perrinchis Maggi 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 Oh, qué guapis Preciosura Oli 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 Qué tensión Estamos grabando Reels Vaya pose que tiene Molazo Yo con el brazo ahí en tensión Tú medio tumbada en la mesa Lo bueno sería si el aro de luz Te quedara encima de la cabeza En plan, angelito Ahora no puede ser ¿Eh? Ahora no puede ser Porque tiene el brazo Estamos preparando un perido Que ha entrado hoy justo Estamos preparando un pack Family hack Mate Mate Qué bonito Mira, mira Ella va a darle caña Qué fantasía Además, es que da un gustazo verlo En este plano no sé si es bonito Pero ver cómo resigue las figuritas Me apasiona So satisfying Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!